Al comprar zapatos, fíjate que estén hechos en México, porque de ello depende el empleo de curtidores, diseñadoras de calzado, cortadores de piel, fabricantes de hormas, transportistas, vendedoras y muchos más. Compra productos hechos y comercializados legalmente en México para que miles de mexicanos, como tú, conserven su empleo. Fíjate en México. Secretaría de Economía.